Si lo pudiéramos calificar de 1 a 10, ¿cuánto se pondría en este año? Este año no, como 11. Carlos Oquendo cierra 2012 con una medalla de bronce olímpica en Londres y una de oro en Juegos Nacionales. Este ha sido el mejor año, pues en mi carrera deportiva pues tener una medalla olímpica, que es el sueño de todo deportista, pues ya lo tengo este año y pues la verdad, algo que había pensado hace ratos y el hecho de tener también la medalla de oro en Juegos Nacionales que es algo que no se me había dado antes. El biciclosista de 25 años, quien fue además condecorado con la Orden de Boyacá por la Presidencia de la República, ya piensa en los objetivos de 2013. Pensar en lo mejor, en lo que venga, que es en el Campeonato Mundial, Copas del Mundo, entonces hay eventos importantes. Oquendo cierra 2012 como el noveno mejor biciclosista del mundo, según la Unión Ciclística Internacional.